Hola a todos, este vídeo está dedicado a un circuito que estuve montando puramente por hobby la tarde del sábado y es sencillamente un reductor de tensión de 12 voltios a 9 voltios para poder alimentar algún aparato está construido con el 7809, en este caso el 7808 ya que el 9 no lo tenía por lo tanto sacará un voltio menos, pero para lo que se va a utilizar me sirve perfectamente lo monté todo con material que tenía de reciclaje por casa, los diodos, el circuito integrado, los condensadores veréis que tiene una serie de componentes más que ahora lo vamos a revisar en el esquema y nada, lo dicho, es un circuito mega conocido, si no lo conocéis a regulador de tensión es que no os dedicáis a electrónica porque en electrónica es de los más conocidos, este tipo de reguladores y lo dicho, sencillamente reduce la tensión, es un circuito que tenemos que conocer, es muy sencillo, muy simple y lo que he hecho es añadirle una serie de componentes más al circuito para hacerle una pequeña mejora tal como digo, puramente por hobby, ya que con menos componentes se podía haber montado pero por qué no darle alguna utilidad más y alguna vistosidad más pues bien, vamos a pegar un vistazo no os voy a mostrar el paso a paso de cómo está construido por un motivo, porque como era todo material reciclado pues estuve reajustando los componentes resoldándole terminales que le faltaban, que estaban cortos etcétera, etcétera por lo tanto, lo que normalmente a lo mejor tendríamos ensamblado, montado en media hora pues a mí se le me alargó un par de horas tres lo dicho, por hobby, tarde del sábado de entretenimiento pues bien, vamos a ver el circuito el mismo, tal como os digo, es el típico circuito para reducir tensión tenemos una tensión de entrada, según, como siempre me comentáis de 120 o 230 voltios según el alimentador que tengáis en este caso para España, 230 voltios salida del mismo, 12 voltios os sirve para atacar un 7809 cualquier alimentador de 12, 15, 24 más de 28 voltios, no os lo aconsejo porque si no se va a recalentar el circuito pero uno de 12, por ejemplo, es ideal si queremos conseguir 9 voltios para alimentar algún aparato ¿qué es lo que añadiríamos? normalmente, para esto, lo único que se añade tal como he mostrado en otro vídeo, es el 7809 línea de positivo la masa, negativo y la línea de positivo de salida pero en este caso, como utilizaba material reciclado he querido añadirle una serie de cosas pues bien, tiene un condensador de 100 nanofaradios para evitar oscilaciones en la entrada cualquier pequeña oscilación que pudiera venir de la fuente de alimentación quedaría absorbida por el condensador tiene un diodo LED de funcionamiento voy a poner el circuito por aquí encima y lo veremos mejor ahí pues bien, tenemos el condensador C1 el diodo LED de funcionamiento nos indica que tenemos tensión de salida del transformador en este caso, en lugar de utilizar una resistencia de 1K2, 1200 ohmios he utilizado dos en serie para poder reutilizar material que tenía de desguace lo mismo que el condensador el circuito integrado, lo mismo tenía las patillas recortadas ya que estaban muy justas le he añadido unos cablecillos y lo tenemos aquí le he añadido un pequeño disipador de aluminio para disipar el calor y en caso de que se recalentase medianamente ayudaría a disipar el calor generado por el mismo a que no se dañe a la salida a pesar de que ya tenemos la tensión estabilizada a 9 voltios le he añadido un condensador C2 de 470 microfaradios 10 o 16 voltios tanto me diréis ¿este como este son necesarios? realmente no pero si tienes material de reciclaje ¿por qué no ponerlo? siempre ayuda al circuito a evitar oscilaciones y a mejorar la rectificación que podamos tener a la salida a que la continua sea mucho más perfecta y ya de salida tenemos un diodo LED verde con su resistencia de 1K ohmio de 1000 ohmios el LED verde lo que nos va a indicar es que a la salida del circuito integrado tenemos tensión ya que hay que recordar que este circuito integrado es autoprotegible en el momento que tenemos un cortocircuito a la salida uno sobrecarga el circuito integrado corta la salida corta el voltaje por lo tanto nos puede ser muy interesante tener un diodo LED que veamos que tenemos tensión de entrada y un diodo LED que veamos que tenemos tensión de salida si ambos están encendidos el circuito integrado el circuito está funcionando perfectamente en caso de que el LED verde de salida se nos apague tenemos un corto conectado a la salida o si ya no tenemos el LED rojo encendido claro del verde no lo tendríamos nos estaría indicando que el alimentador no está sacando tensión por lo tanto dos añadidos al circuito típico básico que pueden ser de gran ayuda y una cosa muy muy importante tenéis que tener en cuenta que la salida que tengáis positiva y la negativa para poder alimentar algo a través de un clip para pila de 9 voltios como sería este tenéis que invertirlo si no no tendréis el efecto que realizaría una pila una pila tendríamos el terminal circular que es el positivo y el terminal estallado que es el negativo por lo tanto para conseguir esto en un clip normal tenemos que invertir las salidas por eso a la salida positivo os he puesto que va el cable negro y a la salida negativo va el cable rojo tenéis el esquema junto a las fotos del más o menos paso a paso que he hecho mientras lo estaba ensamblando lo he dicho me entretuve sin ningún problema con él haciendo pruebas adaptaciones y demás estuve la tarde del sábado entretenida que esa era la principal cometido o sea la principal dedicación que tenía a este circuito por qué no hacer algo para que nos entretengamos hay que dedicar a la electrónica también como hobby voy a conectar el mismo tenemos apagaremos la luz para que lo podamos ver mejor el diodo led rojo de indicación de que tenemos salida en los 12 voltios del alimentador caso de que cortocircuitásemos la salida porque tengamos algún problema el diodo led verde se apagaría tal como estáis viendo por lo tanto nos indicaría que tenemos una sobrecarga a la salida no hay ningún problema porque el circuito integrado tiende a recalentarse pero se autoprotege solamente por un instante el mismo se calienta un poquito y así lo dejamos permanentemente pues llegaremos a dañarlo pero bueno las pequeñas sobrecargas o cortocircuitos temporales que tengamos el mismo queda protegido no tiene ningún problema y el led nos indica la salida de tensión que la tengamos correcta pues bien ya solamente faltaría enfundarlo en termos no tráctil en lugar de meterlo en una cajita lo que voy a hacer es meterlo en un trozo de tubo termoencogible termo retráctil como decís en diferentes países no obstina muchos le aplicaré calor encogerá el mismo y quedará listo lo dicho en los comentarios del vídeo tenéis las fotos tenéis el esquema tenéis el paso a paso y para los que ya tenéis un poquito de experiencia con la soldadura electrónica pues no deberíais tener ningún problema en ensamblar un circuito tan básico como este ah una última cosilla le he dado para proteger la placa a pesar de que la vaya a colocar dentro del termo retráctil le he dado una capa protectora pues sencillamente con barniz de uñas barniz transparente una capa que lo protege evita que el mismo se oxide le da una pequeña película y lo dicho una vez colocado en el termo retráctil lo tenemos perfectamente aislado y protegido espero que os sirva de utilidad un circuito la más de sencillo y sobre el tema de conectarlo al aparato una cosilla que me faltaba que me pediréis seguro seguro que funciona conectar un aparato pues si seguro que funciona vamos a conectar un momento que veis que el aparato no tiene alimentación le conectamos el clip y aquí lo tenemos alimentando uno de nuestros aparatos espero que os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo para todos que os sirva de utilidad y aquí lo tenemos un saludo para que os sirva de utilidad y aquí lo tenemos que nos sirva de utilidad y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos que me da un saludo para que os sirva de utilidad y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos